Tu no has sabido lo que es amor, ni lo que es sufrir Tu no has sabido lo que es amor, ni lo que es sufrir Porque en la vida tu no has querido, ni has comprendido, ni sabes amar Si Dios quisiera que tu pudiera Tener conciencia, hacerte buena y ser feliz Tener conciencia, hacerte buena y ser feliz Tu no has sabido lo que es amor, tu no has sabido lo que es sufrir Tu no has sabido lo que es amor, tu no has sabido lo que es sufrir Cosita linda, tu no has sabido, cosita buena lo que es sufrir Tu no has sabido lo que es amor, tu no has sabido lo que es sufrir Tú no has sabido lo que es sufrir Cosita la llanta, ¿sabido lo que es sufrir? Tú no has sabido lo que es amor Tú no has sabido lo que es sufrir